Esta es la segunda parte de la casa embrujada. No prende el alcohol, casi prende pero no quiere, no nos deja. Es aquí, entonces si lo agarramos afuera, afuera si prende. No, va a ser lo mismo. Pero nomas en esta casa. A ver, échale otro alcohol. Mírate. Ahí hay un poquito de... Una plamita. Y dicen que son nueve, nueve o seis. ¿Oíste? No, o ¿se acuerdan? No, yo fui. ¿Por qué se escuchó? Porque se escuchó como por acá. Se escuchó por acá. Se escuchó por acá el golpe. Un bibi. 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 que se alimentan de las entidades de las energías que están aquí, entonces posiblemente es el que no deja que salga no deja que prenda, ¿por qué? porque esto es para trascender, para purificar para dar luz, para que se vayan entonces si se levanta, se queda así y si te fijas o sea en el baño sigue dando lo mismo en el baño se vea el reflejo no apuntes con la luz así un poquito y exactamente ahí es donde está, se llama así como miralo ahí es donde está parado o sea él está parado ahí, es de su su lugar aquí es mío, aquí es mío y yo no me voy a ver de aquí, nadie se ve de aquí cuando llegamos, te dije de la figura del árbol, ¿no? sí está cierto es la misma es la misma la del árbol así que es el árbol recuerde que en las época de los muratismos los que eran los verdugos eran los que traían como la máscara como el pájaro sí entonces es igual la misma figura la que está afuera es por eso que no nos dejan meter el árbol para que no no, tercero el árbol no apuesto al momento Sigue con nosotros Necesitan luz Quieren trascenderse Quieren descansar Hay alguien que los moleste Que no los deje en paz Necesitan ayuda ¿Quién es? Dijo mi nombre Luis ¿Qué necesitas? Felicidad ¿Qué necesitas? ¿Y escuchaste que dijo Si están grabando el radio Dijo felicidad Yo escuché algo No escuché No O sea, la voz de la muchacha ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Si no estás enojado ¿Qué necesitas? No Luz Ahí tienes luz ¿Me puedes repetir otra vez? ¿Qué necesitas? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Quién trae un teléfono que tenga un poquito más datos que yo? Para que investiguen el nombre que nos acaban de dar Si lo escucharon, ¿verdad? No, completo no Asmodeo 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 Quiero que ustedes vean O sea, que tú lo pongas en tu teléfono Pero Asmodeo es un demonio Asmodeo es un demonio Sí Nombre es un demonio Exactamente Entonces Hay algo muy malo aquí entonces Exactamente Me dijiste tu nombre es Asmodeo ¿Eres Asmodeo? ¿Eres Asmodeo? ¿Eres Asmodeo? ¿Lo escuchario? ¿Hola El Y ya está. ¡Dinero! Están protegiendo, resguardando algo. Protegen, resguardan algo. Mucho dinero. ¿Ya escuchaste esto? Sí. ¡Protegen, resguardan algo! ¿Qué protegen? ¿Qué resguardan? No, 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 no. Un minuto de las caras. Puten aquí. Pregunté por el dinero porque es raro que te encuentras aquí una moneda o algo tirado. Y esta moneda ha estado aquí Con los clavos Si, si hay uno más Así como ellos hicieron Aquí estaba Por eso pregunté Si ahorita en la grabación Ahorita que escuchen Una de las personas dice Mucho dinero Por eso empiezo a preguntar Normalmente aquí será eso Yo te digo que mejor Le tengo una casa aquí en las cuadras Y te tenías que bajar De donde empieza la presa Por acá Porque todo este pedazo De la columna Todo esto de aquí Los dueños me comentan Que hay una parte Donde este Que se hunde Allá donde está El pizano Aquí Esa parte Si se rellenaba O si se vuelve a hundir Y se vuelve a hundir Y se vuelve a hundir Normalmente pozos Que es donde Anteriormente pues Deberían descargar Ellos ahí Pero también si no les toca Si no les toca Todo se hace Carbón Salizan Y lo único que se llevan Es Nos paramos aquí Y huele Huele a gas Huele feo Huele a gas Cuando entramos Y nos paramos Allá en el árbol También lo mismo A mi si me gustarían En la noche Otro día Que tú digas Otro día No hay perros Yo vi como que Como que Algo un momento Y yo estoy grabando Audio O sea no hay perros Ya nos dijo Quien es Como se llaman Las modelos Ese demonio Siempre se Se protegía Con el Con el cerdero O sea el perro De tres cabezas Y que se oye ahorita No nos dejan Prender el alcohol Porque cuestión No sé Pero ya te fijas Es como se hizo Como si fuera Matarza Y lo único Que se hizo Fue una luz ¿Qué luz ¿Qué? Ay acá Son los vecinos Son los vecinos Se escucha bien clarito A los vecinos Aquí a un ladito No manches Eso fue como un alambre ¿Eh? Como un alambre Yo escuché como ventana Como un ventana Como si estuviera Ah Es que vamos a dar De patanita Esos son los terrenos De aquí Ah poco Sí Neta Pues ahí está No me dijo Ay yo estoy No manches Escuché ¿Qué con? Se oye como que Voltean aquí ¿Sí? ¿Sí viste? ¿No? O no 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 Yo estoy grabando Ya un rato Se los brinco Y ya Ustedes Ahí la Y le Eh no más Se está moviendo ¿Qué mano? Este Luis 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 la movió Este Ah Este yo también Vamos a Comunicarnos Con Sí No No se comunicó A la vecina A mí se nos quedó Otra vez Pero esta noche En la madurada Sí ¿Y eso? Ah ¿Por qué? Y tenemos un poquito Más preparados Sí Con un poquito Más cosas Unas velas ya preparadas Para ponérselas Una en el baño Una aquí Ponerla ahí afuera En el mundo Porque allá afuera Tenemos un mundo Que ese Que no puede entrar Es propietario De aquí Es familiar De los propietarios Porque eso No te lo dijeron Los vecinos No No dijeron De ellos Nada de eso Hace ratito El primer golpe Que escuchamos Que también Escuchó Aquí Sí Ya se escuchó No les duele la cabeza No se sienten pesados No les Mareadas Ya ves que ya va a pesar Ya estás cubreciendo Es cuando Ya es cuando Pongan un poquito Más de paso Entonces Sí Porque ni aquí Creo que no se Prendieron el post Está bien raro Imagínate Como dices Que afuera Lo echamos afuera En la calle O por mi casa Y prenda Es bien raro Compraste Es que es del 55 No pero sí Prende Ah Te voy a comprar Uno bueno Ahora sí que 10 minutos Debo sobra Auto De caña Quieres que Vaya por Por uno Por uno chido Si me gustaría venir Otro día Pero que sea En estos días En estos días ¿Por qué en estos días? O sea Otro 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 ¿Por qué en estos días? Si se escuchó ¿Tú lo dices? Bajen las luces Y ustedes solitos Párense aquí Y estarían así El cuarto Completamente así Otro En las esquinas ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Otro Luego como que en la esquinita Se ve como Ahí en esa esquinita Se ve como si Si alguien estuviera Ahí Ahí para No Entonces Te hice uno Compartiendo Nos融as ¿Ha? ¿Es un lamento De Una niña? Italia ¿Ha estado escuchando? O sea Y es Es imposible Si te fijas Todos los golpes Que oyen Son hueco Pero Cuando les dije Fíjense aquí o ahí están aquí Y ya se empieza a poner un poquito Tú le hablamos Y sería al revés Porque es la demás temprana ¿Y qué pasa si nos quedamos otro rato? ¿Ya podemos prender la de estas? Sí No la de estas No Pero se ve cura porque aquí Ah es como Es como que ilumina esta cosa Es como Es que le hacen así Y ver como se... Ah por la ventana Ah por la huella No más ahí ¿Ya arrancamos? ¿No puedes grabarse una lucecita? Ya está parado Está parado Y ahora voy a ir a este lado No Está de este lado Ah no Se me dejó Papi Es sucio No me refiero a... Si nos están viendo Ajá Porque se mueve más Sí Se vino de este lado Se vino para acá Exactamente Estaba todo gachado ¿No lo vieron? Se rompió ahí No lo vieron Yo no lo vi No No Pero estoy grabando Yo estoy viendo la puerta A ver si pasa algo A ver si pasa algo A ver si pasa algo Arranquear la entrada ¿Se viene grabando? Sí, estoy grabando la opción, soy el rey viejo. ¿Quieres escucharte? No, no, no. Imagínate que nos quedamos todo el rato, convenciendo todo el rato y que... Se cayó esa cosa, ¿viste? Se cayó sola. Se cayó esta sola. Ah, está, lo tengo grabado. Estaba así y se vio así, se vino, se vino. Ahorita lo grabé y se vino solo. Mira. Aquí hay dinero para el dinero que no nos cobran. Sí. Ahí sí, ahí sí, exactamente ahí. A ver. Está tronando. Está tronando. ¿Sentí bien el ano ahorita? Está tronado. ¿Está tronando? Sí. ¿Quién está rayando? Tronó desde el incienso, tronó. No, 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 no. ¿Oíste? ¿Oíste los cascabeles? ¿Oíste los cascabeles? ¿Oíste? Sí. Se oyó cascabeles. Sí, ya se está poniendo bueno. Se oyó cascabeles. No manches, se escuchó bien clarito como un cascabel, como si estuvieran cerquita de nosotros. Sí. Sí. ¿Este es el margen de allá afuera? Sí. ¿Qué te digo hace ratito chavo? Sí. 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 Qué mal que se han escuchado con los cascabeles aquí. Sí. Se escucharon hasta la vez. Javier. ¿Qué te escucha? Javier. ¿Qué te escucha? ¿Qué te escucha? Ah, no manches. Es el humo, ¿no? Sí. Se ve bien. ¿Se viste? Sí. El humo es el chavo. Donde está mojado. Ahí. Ahí. Ahí se puede. Es el perfecto del agua, ¿no? De la altura hacia allá. Sí, para ahí. Sí, sí, sí. Ahí, sí. Ahí se ve. Mira, se ve bien. Mira, se ve bien pura. A ver. Mira cómo se ven las... Azulita, ¿no? Ahorita. ¿Cómo se ve bien? No, sí, sí, sí. Sigue viendo. A ver. No, ahí está. Eh. Sí, sí. Sí. Ahorita que estaba, en el que parado, sentí bien un príncipe, sentí que anda, sentí ya lo que pasó y sentí bien el agua. Por eso se llevó el agua nadador para allá. ¿Sí? Porque se llevó el agua nadador para allá. Sí. Se llevó el agua nadador para allá. ¿Te pasó? ¿Ya se va a acabar el incienso? Sí, no, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer para entrar. ¿Tiene que tener clavos? Sí, así me recogí y me la recogí, porque están los tres clavos. Normalmente, ¿cómo está formada la Santísima en realidad? Son tres, Padre y Espíritu, porque normalmente ponen las cosas entre ellas. Entonces, sí hay algo malo que hay aquí, pero algo que nos está cuidando también. Es algo malo que no deja salir lo que está aquí, pero tampoco deja entrar más. Su nombre ya nos dijo, pero como no puede entrar más, no tiene la misma puerta porque... Pues si es que lo digo que es. O sea, es algo que sí está muy... Muy cañón. Muy cañón, es un nombre. Y también acuérdate que escuchamos a perros, escuchamos a las abuelas, el perro de tu estabezas, escuchamos el lamento de esa mujer. O sea, a mí en lo general sí me gustaría venir en la noche, en la madurada. Pues déjame decir todo, dicho, le digo otra vez a los dueños que perdimos a la plaza. Digo que sí, pues no vive nadie, ya no molestamos a nadie. Pues sí, vamos a molestarnos. Pues sí, pues sí, vamos a molestarnos a Raúl. ¿Estás preparado? No. Pues sí, vamos a molestarnos. Como si estuviera descalzo, ¿verdad? Sí, vamos a ver dónde hay que hacer el descalzo aquí. Aquí. Mano. Mano, hermano. Ay, ya, eso todo. Manos. Mano, si escuchan los cacabeles, se escucha bien clarito. Y fíjate que cuando apago la luz, mira, voy a apagar la luz y se escuchan más cosas, mira. Apáganla mucho. Y no, si escuchan los cacabeles. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y no, si escuchan los cacabeles. Y no, si escuchan los cacabeles. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. un día, pues, se valoraban porque el Virgen nos comenta que es cuando nos asistimos las energías, que hoy día empezamos también a asistir y pues ya le dejamos su luz para que todos los espíritus que estén aquí, que nos están oyendo vayan hacia la luz y encuentran el camino ¿Man? ¿Se acuerdan? Solo viene y solo viene ¡Ah! Sí. Pues aquí ya saliendo de aquí de la casa, yo dejo donde se espantaron más. Aquí en el baño fue donde... Se acabaron de asomar, ¿verdad? Se asomaron. Sí se asomaron. Ahorita dije aquí en el baño fue donde... Y abrieron la de esta, ¿verdad? Exactamente, abrieron la cortina. Se asomaron completamente. Yo también. Me quedé así. ¿Cuándo dije? ¡No manches! Y me tocó ver. Aquí en el baño fue donde... Sí, se acabaron de asomar. Sí se asomaron. Me acaban de abrir esto. La cortina. Acaban de abrir la cortina. Ahí fue donde más sentimos las presencias. Escucharon cascaderes. Eh... Lamento. Estaba cerrando aquí. ¿Esta cosa? ¿Esta cosa? Se hizo así. ¿Sirviste? ¿Tuviste? ¿Y eso qué significa? Porque cerraron por allá, por dentro, que pudimos haber cerrado. O sea que... ¡Ah! Ya vayase. ¡Dórale! De hecho, siempre que se llegue y se pide permiso, se toca. Que la casa esté sola siempre se toca. Fue lo mismo que yo hice cuando llegamos. No manches, pero se vio bien. Se vio bien clarito. Se vio bien clarito. Creo que él sí lo tiene. ¿Cámara? Creo que él sí lo tiene. A ver, si él nos está viendo en el directo, si alguien vio la ventanita que se abrió. Bueno, yo comentarles, ahorita cerraría, le puse el candado ahí a la puerta. Y la chapa se le... La chapa se le... Eso fue... Extraño, pero cierto. Yo no vi esto de aquí. Gracias por escuchar. A ver, si quedó grabado. Si quedó grabado. Por estarnos apoyando. No me lo fui para. Es como fue. ¿Dónde está adelante? ¿Qué pasa? No. No.